¿Qué es la sustentabilidad? Chimeneas y humo eran sinónimo de éxito. Y la explosión demográfica que siguió incrementó la población hasta los casi 7.000 millones de habitantes que somos hoy. La población mundial aumentó siete veces en algo más de 200 años. No demoró mucho para que algunos percibieran que el planeta podría no aguantar. Los casi 7.000 millones de habitantes percibieron la capacidad degenerativa del planeta. 30%. Hoy en día exigimos 30% más de lo que el planeta tiene para ofrecer. Eso significa contaminar más ríos de los que la naturaleza puede limpiar, consumir más agua dulce de lo que la naturaleza consigue reponer. Y así va. Más de tres cuartos de la población mundial vive en situación de déficit ecológico. Por si esto fuera poco, el futuro no es muy promisorio. Si nada se hace en este sentido, se estima que en el 2030 precisaremos de dos planetas Tierra. Hacer más de lo mismo no es más una opción. Son necesarios cambios estructurales. ¿Y qué podemos decir de los empaques plásticos? ¿Será que ayudan o complican? ¿Será que el futuro sustentable pide más o menos empaques? Una cosa es cierta. La producción de empaques, plásticos o no, está asociada al consumo de recursos ambientales. Y la conclusión parece obvia. Cuantos menos empaques, mejor. Sin embargo, no es así de simple. Un análisis más elaborado señala al empaque como una herramienta de protección. Los empaques protegen su contenido y evitan el desperdicio. Considere, por ejemplo, un paquete de galletitas. Producir el empaque de ese paquete generó un impacto en el medio ambiente. Pero producir el trigo, la harina, la galleta, transportar todo ello, genera aún más impacto. Según un estudio realizado en el Reino Unido, el empaque representa apenas 10% del consumo de energía en la cadena alimenticia. Eso quiere decir que gran parte de los impactos ambientales de aquello que consumimos son invisibles a simple vista. Más de la mitad del impacto está en las etapas agrícola y de producción. Los empaques primarios y de transporte suman 10%. 3,5% del impacto es generado por el transporte desde la fábrica hasta los puntos de venta. Otro 3% de consumo de energía está en la venta minorista. 1,5% es gastado por el consumidor para ir y volver del supermercado. Y sorprendentemente, 17% está relacionado al almacenamiento en nuestras casas. Finalmente, 14% del consumo de energía está en la etapa de preparación. Lo que este diagrama nos muestra es que son muchas las oportunidades para llegar a un desarrollo más sustentable. Pero el primer paso es entender el problema como un todo. Reducir el desperdicio de los empaques es ciertamente un camino válido y constituye una meta digna de ser perseguida. Pero no podemos olvidarnos de que el empaque está allí para proteger la extremadamente valiosa inversión ambiental, que representa un impacto medio nueve veces superior al propio empaque. Se estima que un tercio de todo lo que compramos termina en la basura. Ello significa plantar, fertilizar, cosechar, beneficiar, transportar, almacenar y finalmente descartar 50% más de lo necesario para atender a nuestras necesidades. Esto no puede estar bien. No podemos conformarnos con un desperdicio del orden del 30%. Se estima que en 2050 llegaremos a entre 7 y 11 mil millones de habitantes. Una de las oportunidades más evidentes para que el planeta pueda soportar este crecimiento es justamente reducir el desperdicio de alimentos. Los empaques plásticos, al contrario de lo que se piensa, son parte fundamental de un futuro sustentable. El impacto ambiental de producir empaques es en promedio nueve veces menor que el impacto generado por el producto que él protege. Mejores empaques asociados a una educación ambiental pueden, sin lugar a dudas, reducir el impacto ambiental de la humanidad sobre el medio ambiente. Les dejo aquí algo para reflexionar. ¿Usted consume todo el alimento que compra? ¿Será que porciones de tamaño más adecuado no podrían ayudar? ¿Será que productos listos para consumo no podrían ayudar? Desafortunadamente, no existe una respuesta universalmente correcta o errada. No existe un material de empaque más sustentable que otro. Lo que nos resta es buscar la solución para cada caso. Un empaque bueno es aquel que no sobra ni falta. Eso significa que el empaque más sustentable permite que todo el producto sea consumido. Evitando desperdicios tanto de producto como de empaque. La búsqueda por empaques más sustentables pasa necesariamente por entender los hábitos de consumo de los diferentes grupos de clientes. Al final, también tenemos que estimular al consumidor a hacer su parte. Porque el consumidor es parte fundamental en la reducción del desperdicio de alimentos. Pero la mayoría de los empaques plásticos no es biodegradable. ¿Será que tiene valor igual? Sí. Existe la tendencia de creer que si algo es natural, entonces sólo puede ser bueno. Siendo así, es muy fácil confundir productos o empaques biodegradables como amigos del medio ambiente. Hace que parezca que no hay problemas y se desecha. La biodegradación es un proceso en el cual la materia orgánica es atacada por microorganismos y convertida en dióxido de carbono, agua, metano y humus. Dióxido de carbono y metano son gases de efecto invernadero. El metano es más de 20 veces peor que el dióxido de carbono. La biodegradación apenas convierte la materia orgánica en otras formas de impacto ambiental. Eso no quiere decir que la biodegradación sea el enemigo número uno del medio ambiente. Cada caso es un caso. Pero es preciso quebrar el mito de que, si un material es biodegradable, entonces el empaque es sustentable. Puede ser que sí, puede ser que no. La respuesta para los residuos sólidos urbanos está en la gestión integral. En la práctica, ello significa encarar los residuos como materia prima, minimizando el impacto ambiental y maximizando el retorno de recursos para la sociedad. El primer y más importante pilar de la gestión integral es reducir residuos y no está de más decir que una de las mayores oportunidades está en la reducción de los residuos orgánicos, pues ellos representan aproximadamente 39% del total de los rellenos sanitarios y basureros en Argentina. Ahora, lo que no puede ser evitado, de alguna manera, debe ser reciclado. El reciclado mecánico es una óptima alternativa para los materiales limpios y para los materiales fáciles de separar. Es el caso de las bolsas de supermercado. Cuando son descartadas correctamente, pueden ser recicladas mecánicamente y transformadas en una nueva bolsa de supermercado. Existe también el reciclado químico. Las nuevas tecnologías de reciclaje químico ya se expandieron y pueden continuar expandiendo las posibilidades de reutilización. Es el caso de la conversión del plástico en diésel. Además de reducir el volumen de los residuos, ese diésel reduce la necesidad de combustibles fósiles. Claro que algunas de las tecnologías aún precisan terminar de resolver la ecuación viabilidad técnica-viabilidad económica, pero no por ello deben ser descartadas. Este es el caso del reciclado energético. Un kilo de plástico polietileno, muy común en las bolsas de supermercado, las bolsas de arroz, azúcar o frascos de champú, para citar algunos ejemplos, contiene energía equivalente a un kilogramo de óleo diésel. Esa energía puede ser extraída mediante un proceso llamado reciclado energético. El reciclado energético utiliza los empaques plásticos no reciclables como combustible para incinerar el residuo orgánico. Este proceso reduce los impactos negativos de la descomposición del residuo orgánico y genera un excedente energético utilizable por la sociedad. Muy utilizado en Europa, la tecnología es elegible para la obtención de créditos de carbono y cumple todas las normas ambientales vigentes. Para tener una idea, una bolsa de supermercado contiene energía equivalente a aquella necesaria para encender una lámpara de 60 watts por 10 minutos. No vale la pena desperdiciar. En suma, el futuro sustentable va a reducir al máximo el desperdicio de alimentos, va a encarar la basura como materia prima y va a utilizar el empaque como una herramienta para el desarrollo sustentable. Ni más, ni menos. ¿Y usted cree que puede ayudar?